¡Hola! Estamos a 18 de diciembre del 2022, vamos a hacer una ruta por la montaña de Cullera, vamos a empezar cogiendo la senda de la Yoma, desde ahí iremos a salir a la ruta de la Alcabara del Castillo, recorreremos las antiguas murallas y las antiguas torres que quedan de ese recinto emurallado, subiremos hasta la parte superior de la montaña y desde allí recorreremos toda la montaña hasta al Faro, para luego continuar hasta la playa del Castillo. Muchísimas gracias amigo Juan. Bueno, esa es la montañita que vamos a subir Juan. ¡Oh! 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 ¡No me he acordado! Disculpadme. Hola guapas Qué guapas todas Pues sabes qué pasa Me pasa una cosa Me molesta toda la cara Me está riñendo Que no me reconozcan Si alguien se anima y seguimos para arriba Llegamos a Valencia Buenos días Para que no digas nada Que no te saco Cuidado Cuidado Traspíes es peligroso Ya Por aquí anima un poquito ya Eso es No Es que me lo estuve leyendo ayer Pero te acuerdas No tiene mérito acordarse Eso para decirte yo Me diría que no me lo estudiara Pero que ya veríamos si me acordaba Hay pajarito ya está ahí Uy Así lo saco de incógnito Ya sobra la ropa Sí Ya sobra Cuidado Ay 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 Esa cámara Es una maravilla Sí Esa cámara espía Adiós 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 Vamos a papá y a mamá Que nos están viendo Hola Hola Y abajo tenemos al Ah, pues no dejar entrar, es verla por fuera Ana, Ana Cris y tal, preparando toda la foto Gracias por ver el video Carmen, estáis todas guapísimas, no os preocupéis Una, dos, tres No te molestas, a mí no me molesta nadie Tú pasas el video Muy bien, muy bien Ahí hay un panel informativo caído Con la información de la torre Estamos esperando a regruparnos Cristina, te lo pides Y ya estáis No te molestas 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 Lo que haga falta No No Hago Bueno Sean Eso ¡Gracias! Pues ha sido un peligro más complicado. Sí, sí, esa sí. Esos tramos, sí. Bruta Torres de la Baja. Venga, que lo peor ya ha pasado, ¿eh? Sí, me alegro. Sí. No, ha sido solo... Sí, esa subidita última. Sí. Lluís, seguimos con la aventura, ¿eh? ¡Hombre! Esto es un non-stop. Esto... Es que está rota. Nada más que está el... Uy, va. Que se note. Sí. A mí ya me pesa mucho el tío. No, es que... Pero esto es lo más difícil que hay, ¿eh? Es que la juventud no solo está... ¡Hombre! En la carne. No, no, no. En la montaña también y en el coco, sí. Hola. Ay, me estás esperando a mí. Hombre. Un milagrico, un milagrico. Ánimo, guapa. Vamos, Carmen. Ah... Es que... No, 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 no. Es que ya tenemos... Es que... Es que... Es que la quita... Le falta la parte de arriba. Es que... Es que... Es que... Es que... Mira, la... Pues como el agarro vico para ir para Andalucía. Que lo han paralizado eso, ¿no? Eso, pero iba ya muchos años así, ¿eh? Sí, Alfonso, Alfonso, tan mal vas que vas detrás del guía, tan mal vas. Había cogido el ascensor, mira el ascensor que bien va, ¿ves? ¿Hombre? Sí, hombre. A contraluz, ¿eh? ¿Y tú chica, dónde la tienes? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Yo le he preguntado, ¿dónde vas a dejar el auto? Bueno, he dicho, lo voy a dejar aquí y me voy a ir andando al pueblo. Hemos bajado allí en los cines Victoria. Y aquí está el cementerio, mira el cementerio. Hemos bajado allí en los cines Victoria, pero nos ha dejado allí en la bola. La bola está partiendo a vosotras. Los tutoriales también. Pero son pinturas de fútbol. Muy bien, amor. Ya lo tenemos allí a la bola. La bola ya está ahí. El año pasado, claro. Francés. Que tenemos un día precioso. Precioso, además ya estamos ya ahí. Ya se ve la bola. No falta nada. Esa juventud que se note. Hombre, ¿cómo no te voy a sacar? Faltaría más. Hombre. Vamos, que se note la juventud, va. Que se note. Hombre, por supuesto. Para eso me pagan, para animar a la gente. En pichetas, sí. Hombre. Vamos, jefe. Bueno. Quién te ha visto y quién te ve. Aquí casi por la cola, ¿eh? Sí. Vamos. Esa juventud que se note. La bola la tienes en la cabeza. Ya la tienes ya. Por eso me he parado. Aquí a sacarnos. Tú hoy tendrás cuatro puntos. Ah, ¿sí? Pues Goyo me ha dicho, Goyo no, Juan, me ha dicho que me quitaba. Porque me ha adelantado un poquito a él, ¿eh? Dios, joder. Yo cuando estudiaba bachiller, había un examen en Navidad, uno en Pascua, otro. ¿Otro? A todos por medio. Gracias. 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 A ver, a ver, a lo mejor sí que no es tan dulce. Gracias. A ver, Alfonso, que me das la espalda, ¿cómo quieres que te saque? ¿Qué estás hablando, por teléfono? No, para después. Ya te lo pido. Bueno, aquí el C5 ha sido el guía de hoy, se ha portado muy bien, con mucha información. Mostra, ye. ¿Yo? ¿De mulla? Molte gracias ¿Cuán de maravilla? ¿Y esta es molantiga? ¿Pero qué pasa que haya dos, tres? Nada, oye No pasa nada Cuidado con la cámara Ay, que está la cámara Ay, Jesús Cuidado con la cámara Ya, ya, ya Ya me ven a mí Más que la cámara Que va Esta película Plasticizada ¿Me la ha sentido? Ay, cuidado Madre mía, Luis ¿Qué tal, Luis? Casi la pisamos Protegiendo sus bienes El pan de mis hijos Ay, ay, ay De luego No quieres una Tú tienes frío, eh Amiga Ya te he visto ya Ah, el de la cámara Hemos hecho un poco de trampa Para que nos vea la cámara Hemos dejado Yo no voy a ver la cámara No me haces a limpiar No, no, sale todo, eh Sale todo ¿Veis? ¿Tú quieres una cámara nueva Para Navamada? ¿Y eso para Papá Noel? ¿Quieres una cámara nueva? No, 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 no Que me han dicho que me he portado mal Sí, pero en este caso Yo me voy a examinar Porque me va a cerrar ¿Qué dios? ¿Te has salido, eh? Sí, en el lado Y ya está ¿Llevao qué? ¿Vao qué? Cuida la cámara Que te doy con el palo, eh? Tira pa' allá Ay, lo que acabo de hacer Ay, perdón Nada, está un poco Corra todo eso Calla, por favor Ay, ya, Maki ¿Pero está grabando? Esto para divertirnos, claro Bueno, aquí un faro, aquí unos amigos y amigas Hemos llegado ya al objetivo Lo mejor es el final Ahí sentaditos en la playa Ay, 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 ay ¡Llevao, ay, 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 ay!